¡Hola! Estamos en el Colegio Giltarín en España. Me llamo Hugo. Hola, me llamo Jo. Hola, me llamo Zara. Hola, me llamo Loren. Hola, me llamo Jan. Pues la Tierra es muy importante para que vivamos. Y los árboles, si los seguimos cortando, no vamos a poder vivir porque los árboles y las plantas nos dan oxígeno. Las plantas son importantes para las personas. No hay que tirarlas, ni cogerlas, ni arrancarlas. Reciclaremos el mundo entero. Las fábricas contaminan el aire que respiramos. Y eso es malo. Dios, cuidar del planeta. Dios, Dios. Hola, me llamo Loren. El mundo es muy importante para que todos podamos vivir. Hola, me llamo Zara. Soy otra cuidadora de la Tierra. La agonía del árbol en el río se siente. Dime la tierra y el clima enloquecer. Huye la sombra y se esfuma el verde. Muere el planeta y el hombre muere. Árbol derribado es agua que se agota.